Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, la Fiscalía de Bolivia tiene abierta una investigación por los pagos realizados por Evo Morales y a dirigentes de Podemos, ¿no es así? Así es, así es y además dentro de esa investigación, que además se azuzó esa investigación precisamente por determinada operación que realizó el gobierno español con agentes del gobierno español, ahí se ha especulado, si eran del CNI, si eran de policía, la cuestión es que eran representantes españoles a todos los efectos como autoridades presentes en la paz. Bueno, en Navidades, creo que fue el día 24, el día 25, me parece que fue, por la noche, hubo una actuación de esta gente que intentó rescatar, por decirlo de alguna manera, a dos personas, dos testigos clave, que eran dos altos cargos del gobierno de Evo Morales, que tenían toda la información de esos pagos, de los pagos que habían partido desde Bolivia hasta el partido de Pablo Iglesias. Bueno, la operación se frustra, no sale bien, hay una especie de algarada pública en la que son delatados y se frena todo aquello, pero Bolivia, evidentemente, considero eso poco menos que como un acto de agresión o un acto de, por lo menos, desde luego, de insulto a Bolivia. A raíz de eso, se inician las investigaciones y hay una solicitud que llega a España el 4 de enero de testifical de cinco personas. Una de ellas, atención, porque es Baltasar Garzón, la pareja de Dolores Delgado, otro es José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo que en estos momentos está firmando el manifiesto contra la ultraderecha, según la terminología suya, para intentar bombardear a Vox en España, y las otras tres personas son casualmente tres de los fundadores de Podemos. Íñigo Rejón, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias. Bueno, repito, el 4 de enero llega esa solicitud de testifical, por lo que tú has comentado, Javier, los pagos procedentes de Bolivia, cursados por Evo Morales, con destino a la cúpula que en aquel momento estaba fundando, estaba lanzando el partido de Podemos. Bueno, desde el 4 de enero hasta aquí ha sido bloqueada la testifical, pero por mucho que quieras no vas a poder bloquearla eternamente, en algún momento tendrás que darle cauce, sobre todo porque España tiene firmado un convenio de colaboración con la justicia de Bolivia que exige que comunicado desde la Fiscalía, y en este caso se hace así, desde la Fiscalía General de Bolivia a la Fiscalía Española, tienes que cursar las solicitudes que se te hagan, sobre todo en este tipo de casos. Solamente hay una salvedad en caso de que se considere que el caso es un caso de persecución política. Hombre, un caso de persecución política después de regarle a dinero, como que va a ser que no, y un caso de persecución política desde Bolivia a España, como que va a ser que muchísimo menos. Bueno, por lo tanto, no se puede aplicar exactamente y por lo tanto se tendría que haber puesto a disposición esa testifical a disposición de la Fiscalía General de Bolivia de todas esas personas, incluido en estos momentos el vicepresidente social español Pablo Iglesias. Eso se ha bloqueado, pero Pablo Iglesias tenía una grandísima preocupación con este asunto, porque si se descubren esas rutas de dinero, cuidado que esto puede dar muchísima información sobre qué ha pasado con Neurona, puede agravar el tema de la investigación de la caja B y puede acabar mirándose qué pasa con Quineema, qué pasa con otro tipo de ramificaciones y otro tipo de sociedades o asociaciones que tiene Podemos. Bueno, pues en este viaje, ¿para qué ha aprovechado después de irse con el rey a esa investidura del nuevo presidente boliviano? Pues ha aprovechado para hablar de este tema y para pedir que evidentemente se frustre toda investigación. Es decir, Carlos, que la Fiscalía de Bolivia solicita una testifical a Pablo Iglesias y los suyos, pero la Fiscalía Española, es decir, Dolores Delgado, paraliza eso cuando en otras ocasiones se ha aceptado, por ejemplo, que Martín Villá fuera a testificar a petición de una jueza argentina, ¿no? Exacto, pero atención al detalle, porque es que en este caso ya no solamente es una obscenidad el hecho de que la antigua ministra de Justicia y la persona que ha hecho campaña por parte del Partido Socialista en estos momentos, investida como fiscal general del Estado, esté bloqueando una investigación sobre Pablo Iglesias, que es el principal aliado del partido que le ha dado de comer durante tanto tiempo a Dolores Delgado. No solamente eso es una obscenidad, sino que atención a lo que yo he dicho previamente, hay cinco peticiones de testifical, una es de Pablo Iglesias, pero es que hay otra que es de Baltasar Garzón. ¿Quién es Baltasar Garzón? La pareja de Dolores Delgado. ¿Quién es Dolores Delgado? La persona que está bloqueando en estos momentos y paralizando esa investigación. Bien, ¿no? O sea, como caso de nepotismo, bien. Bien, como caso de pisoteo judicial, mejor. Como caso de intromisión en la necesaria actuación libre e independiente de la justicia, para récord guínez. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Pero, obviamente, como han cambiado las tornas, como ha cambiado el gobierno en Bolivia, Pablo Iglesias prefiere directamente que esto no sea una cuestión que solamente se cierre o se bloquee en su parte final. Quiere que se bloquee en su parte inicial, de forma que ya no haya más investigación. ¿Cómo lo hace? Comunicándose directamente y aprovechando este viaje para trasladárselo al presidente Arce, al nuevo presidente de Bolivia. Pero este cerco judicial contra Podemos parece que se estrecha. Hoy mismo hemos sabido que la UDEF ha identificado a Pablo Echenique como responsable de una de esas cuentas corrientes desde la que se transfería dinero a Neurona. Efectivamente. ¿Cuál es la clave de bóveda de toda esta historia? O sea, que estos señores tenían ramificaciones e intereses en esa llegada de dinero, que esa llegada de dinero puede haber formado parte de una caja B. Eso no solamente está habiendo ya testimonios totalmente probatorios como este tipo de investigaciones, en las que se está viendo que efectivamente aparecen registralmente o aparecen en determinados registros telemáticos como personas apoderadas de las cuentas. Pero la clave de todo esto ya no solamente está en el destino de ese dinero, sino en el origen. Por tanto, hay que demostrar que efectivamente se estaban pagando y se estaba pagando con una intención, la de fundar Podemos. Si Podemos consigue desarticular esta investigación en Bolivia, que era un país que hasta hace cuatro días no estaba en manos del populismo, pues lo habrá frustrado. En estos momentos lo tenemos, quienes queremos saber la verdad de toda esta historia, lo tenemos más difícil porque ha llegado, por decirlo de alguna manera, un sucesor de Evo Morales a Bolivia. ¿Cuál es la otra pata? La otra pata es Ecuador. Si Ecuador en estos momentos vuelve a esa tónica de ocultación de la información relativa a Podemos, tendremos otro país cegado, otro país del cual no podemos obtener esa certificación. El otro país, ¿cuál es? Principalmente en Venezuela. Y en Venezuela está la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Con qué cuenta en estos momentos para salvarse judicialmente Pablo Iglesias? Cuenta con que esas dictaduras no den información. Has mencionado por encima ese episodio que se produjo en las pasadas navidades cuando agentes españoles entraron en la Embajada de México en la paz. ¿Qué es lo que tiene que ver con todo este asunto? Vamos a ver, ahí había dos personas, dos altos cargos, que eran los responsables, por lo visto y según la investigación, de cursar esos pagos. O sea, el proyecto de Evo Morales era el mismo proyecto que el que pudo tener en Brasil Lula da Silva, el mismo proyecto que ha tenido Hugo Chávez y que mantuvo Nicolás Maduro, que era el proyecto que se fundó a través del denominado Foro de Sao Paulo. ¿Qué era el Foro de Sao Paulo? Un sistema en el que las dictaduras populistas, en el que los populismos iberoamericanos, se juntaban para impulsar el desembarco de ese mismo populismo comunista en Europa o incluso en Estados Unidos. Querían una expansión. ¿Por qué? Por un doble motivo. Uno, por ganar terreno, por ganar influencia política. Dos, por desarticular determinadas sanciones. La Unión Europea, y de hecho lo hemos visto, ha tenido que debatir largo y tendido para aplicar sanciones a una dictadura que lo es a todos los efectos, a una dictadura que asesina a opositores y asesina a la gente que se levanta exigiendo democracia, exigiendo libertad. Si tú tienes influencia en la Unión Europea, si tienes influencia en Estados Unidos, puedes desarticular claramente ese tipo de sanciones. Bueno, ese proyecto era el Proyecto Foro de Sao Paulo, que además se centró en financiar partidos de extrema izquierda, en financiar partidos comunistas, con un comunismo revestido, de nuevos matices, el 15M, para arriba, todos sois una mierda, PP PSOE, la misma mierda es, este tipo de consignas, y lanzarlo para ganar peso en otros países, de forma que su ramificación, la vieja ramificación comunista, resucitara. Eso era el Foro de Sao Paulo. Ese Foro de Sao Paulo ahora está reeditado a través de Puebla. Bueno, ¿quién es uno de los firmantes del Foro de Puebla? Es José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a ver, el que se piense que esto ha terminado, el que califique esto de conspiranoia, simple y llanamente no tiene ni idea de lo que está hablando. Y simple y llanamente está ocultando información decisiva. Estos países siguen funcionando de una forma unada. Estos países, Bolivia, Ecuador en su momento, Venezuela, han estado financiando movimientos como el Movimiento Cinco Estrellas, como el Movimiento Comunista en Portugal, como el Movimiento de un laborismo muy radical en Reino Unido, como el Movimiento de Podemos, lógicamente a través de su cúpula en España. Esto ha ocurrido y esto sigue ocurriendo. Entonces, esa investigación es básica que se centre en el origen de ese dinero. Por eso es tan importante la investigación en Bolivia. ¿Y tú qué crees? ¿Que Pablo Iglesias habrá conseguido su objetivo en Bolivia de paralizar, de bloquear esa investigación? Yo, sinceramente, creo que vamos a tener más problemas para conseguir saber la verdad de esta historia. Uno, porque en los países de origen, en el caso de Bolivia, ha vuelto el mismo Partido Populista que estaba en la época de Evo Morales. Y dos, porque el gobierno que tendría que impulsar esto a través de la Fiscalía, que tendría que ser quien investigase esa investigación en España, está comandado por un gobierno socialcomunista y la Fiscal General es Dolores Delgado, que no solamente tiene un interés político en frenar estas investigaciones, sino que tiene un interés, por decirlo de alguna manera, hasta familiar. Es que una de las personas a las que se está investigando es a su pareja. O sea, esto tú lo cuentas en cualquier sitio, en una universidad, en materia de odontología de periodismo, de odontología política o de odontología del derecho, y no se lo creen. O sea, que la persona que tiene la obligación de impulsar en defensa de la ley, de impulsar las investigaciones, tenga una relación de pareja con una de las personas sobre las que se está solicitando información, esto es literalmente inadmisible, esto es increíble. Y que esa persona encima haya sido opuesta por un partido que depende del partido que se tendría que estar investigando, y digo que se tendría que estar investigando porque es que ya está imputado en el Juego 42, del señor Escalonilla, del juez Escalonilla, está imputado como partido. O sea, a cualquiera que le digas que la persona que comanda las decisiones de la Fiscalía General es la pareja de uno de ellos, es, por cierto, la pareja de uno de ellos que a su vez Baltasar Garzón es abogado de Evo Morales. O sea, es que esto es para no terminar lo que está ocurriendo en estos momentos en España. Y encima resulta que el partido al que se tiene que investigar y que está ya imputado es el partido que soporta políticamente a quien ha metido en la Fiscalía General, a Dolores Delgado. O sea, tú cuentas esto en un sitio medianamente neutro y la gente no se lo cree y esto es lo que tenemos en España en estos momentos. Pues veremos qué nuevas sorpresas nos depara este culobrón. Carlos Cuesta, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Gracias.